muy buenas noches a todos gracias de nuevo por estar acá a las personas que se están conectando mi nombre es Beto Coral y hoy pues se me cumplió el sueño tenemos una actriz cantante compositora presentadora muy querida por todos los colombianos ella es Margarita Rosa de Francisco gracias Margarita por aceptar la invitación a ti a ti Beto por la invitación muchísimas gracias estoy muy contenta de conocerte gracias gracias es casi un sueño cumplido mi mamá debe estar feliz viviéndonos en estos momentos y nada Margarita para mí es de verdad un sueño cumplido aquí también estuvo Martín que también es una figura importante para nosotros porque es de nuestra época es como para nosotros el primer youtuber de la época Martín el que revolucionó la opinión política mezclada con irreverencia y con aspectos nuevos para poder criticar al poder y eso fue un humor muy revolucionario en su momento eso que hacía Martín y él desde chiquito tenía en su personalidad esa forma extraña de ser de reírse de sí mismo y de lo otro de todo lo que veía entonces bueno interesante me encantó también la entrevista que le hiciste a él en estos momentos debe estar súper irritado por el querí del presidente Duque por la manera de por esa manera de no aprender a conjugar los verbos no sé si viste el video del presidente Duque no 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 lo he visto en plena en plena transmisión en pleno en vivo dijo el presidente Duque así lo vi y así lo querí entonces como como creador del superó me imagino del profesor superó Martín debe estar en estos momentos jalándose de las mechas no 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 imagina él se jala de las mechas yo creo que por cosas más graves que esa porque a todos se nos se nos nos pasan esos lapsos creo así es Margarita la primera pregunta es entendiendo que somos un todo en esta sociedad y que los cambios dependen de todos nosotros como seres humanos que piensas de la frase el cambio es con la mujer o no se hace a ver esa esa frase casi que ni habría que decirla no porque es es una gran obviedad lo que pasa es que claro es es importante cuando apenas estamos transitando el camino feminista que todavía le falta le falta por conquistar muchos otros lugares porque los cambios históricos creo yo se han dado siempre sobre los hombros y los cuerpos de las mujeres las mujeres siempre han estado ahí en las en las revoluciones en las calles peleando hombro con hombro con hombro con los hombres las mujeres han donado su tiempo su espacio su cuerpo para que los hombres o los que iban a penetrar el mundo ya y a surgir con estos grandes pensamientos hicieran su trabajo entonces también sosteniendo economías es decir la mujer siempre ha sido parte del cambio sólo que su su protagonismo no ha sido validado siempre la labor transformadora estaba concentrada en el hombre y nunca se veía que pasaba por debajo no las mujeres han sostenido la la historia de los cambios pienso yo no vamos a hablar de las excepciones que ha habido de mujeres fantásticas a lo largo de toda la historia siempre hay algunas que sobresalen pero eso no hacen sino confirmar la regla patriarcal no entonces pienso que esa frase es una obviedad es decir la la humanidad sin la mujer no se puede pensar y lo último que me viene a la cabeza con eso es que hasta hace muy poco las mujeres no éramos consideradas seres humanos digamos ni pensadores tan importantes como rousseau un chopenhauer el mismo nietzsche que lo amo me fascina y todo pero pero todavía no pensaban que las mujeres éramos seres humanos todavía no éramos como muy parecidos a los animales más bien aunque no lo dijeran así de frente pero nunca fuimos digamos unos unos considerados seres completos siempre nos faltaba algo entonces pienso que sí que una humanidad pues cómo se va a poder pensar sin las mujeres imposible así es solamente hasta la década de los 50 en colombia se le dieron el derecho político de elegir y ser elegida a la mujer pues hace nada hace muy poco hace muy poco por eso me acuerdo tu frase tiene mucho mucho que ver en cuanto a que si la mujer no era considerada ser humano pues el mayor reflejo es en los derechos que puede tener un hombre y una mujer y en estos momentos pues como dices así como el tema del de la parte de suráfrica o el derecho a los digamos desde hace no más 200 años se aburrió la constitución en los estados unidos eso no es nada comparación con la existencia comparando con la existencia del ser humano claro no es nada y para que la la humanidad ya tuviera en su historia pensadores tan importantes tan brillantes no digo estos señores tan tan lúcidos supuestamente como no se les ocurría que las mujeres también pensaban no es muy extraño eso margarita el tema principal de esta entrevista y esta charla es sobre el tema de la empatía social y en lo personal no lo concretamos ni lo concertamos antes de la entrevista pero yo quiero yo creo y veo en todas estas personas que la gente puede creer que tienen la vida resuelta pero no porque nadie conoce la vida de nadie eso es una total subjetividad pero la empatía social es eso que tienen pocos a los que la vida de pronto no les ha dado tan duro pero pero al mismo tiempo quieren que los demás también tengan las mismas oportunidades si podría presumirse o suponerse que tú eres una empática social que tú quieres que los demás también tengan las oportunidades que que tú tuviste es así sí ahora ahora soy más consciente de eso te te digo que que crecí en un ambiente muy burguesa aunque no éramos los ricos pues del paseo al contrario siempre recuerdo que pasábamos muchas dificultades económicas pero con todo y eso pues crecimos en un ambiente agradable no de ciertos privilegios claro que sí y y yo hasta hasta muy tarde pensaba que el orden del mundo era así no como que no estaba muy pendiente de que pasaba socialmente fuera de mi casa fuera de mi entorno muy cercano yo empecé a interesarme en mi propia carrera estaba concentrada en mi vida en mis ambiciones como actriz como cantante como todo lo que vino después y estaba encerrada en ese mundo hermético sin pararle muchas bolas muchas bolas a lo que pasaba en el país por ejemplo a mí la realidad del país no me interesaba casi no me afectaba pero sólo hasta que comencé a escribir en la prensa ya sentí la necesidad de mirar de mirar mejor y cuando fui mirando mejor me fue apasionando mirar y me fue interesando también saber de dónde y por qué ocurrían ciertas cosas de dónde venían me empezó además a molestar a indignar genuinamente porque hay algo muy hasta cruel que podría yo decir aquí es que a mí no me afecta nada quien salga de presidente para serte sincera o sea yo podría quedarme acá cuidando gatos y estudiando por internet y se acabó yo no tendría por qué ganarme los enemigos que me he ganado por expresar mis opiniones políticas porque además no quiero puestos no quiero que a cambio de apoyar ciertas ideas políticas me den algo absolutamente es simplemente un un empatía genuina primero con un proyecto que veo que va a beneficiar o que podría al menos en el papel eso no sé pues podría beneficiar creo a mucha gente sino a todos que tienen el derecho de vivir con total dignidad con total dignidad como unos pocos si lo hemos podido hacer es una empatía sí que ha sido una empatía que ha salido como orgánicamente me ha surgido orgánicamente no porque me quiera parecer ser empática como en estos días me dijo alguna persona por twitter me dice bueno ya trata con una señora rica que está tratando de ser empática o de ser de izquierda pero no no lo logra no sabe cómo no pero bueno yo voy a seguir yo voy a seguir porque me interesa mucho el tema a mí me dice lo mismo margarita yo soy hijo de un oficial de la policía asesinado criado en ese ambiente castrense en ese ambiente conservador a pesar de que haber sido criado solamente con una mujer también fue un ambiente machista porque mi mamá siempre se se creyó el papá de la casa y yo pues me preguntaba bueno mami porque no simplemente te crees la mamá de la casa y punto no tienes por qué a toda hora alardear que eres el papá el papá no está el papá se fue y fui educado con esas bases pero mi mamá una valiente la verdadera heroína que debe estar feliz en estos momentos saludo mami te amo mucho pero por esta razón a mí también me dicen que por ser hijo de militar que yo soy un falso progresista porque mis orígenes vienen de allá pero 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 lo que yo denoto en ti es una empatía pero asociada también con con un altruismo y lo que te quería preguntar existe alguna manera de influenciar a los demás esa empatía social sobre todo a nosotros que estamos en el exterior a otros colombianos que están en el exterior pues no no lo veo como como influenciar teniendo la intención de hacerlo digamos no casi que me parece irrespetuoso tratar de influenciar a alguien y tratar de convencer a alguien eso no me interesa y creo que no 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 tengo el deber de tenerlo todo claro porque además no lo tengo claro muchas veces y cuando lo tengo claro dudo de que eso que tengo tan claro sea realmente así entonces yo estoy digamos pensando en voz alta y esto lo manifiesto bastante en twitter y a veces me salen mal me salen chuecos algunos pensamientos y no me parece responsable que la gente se sienta influenciada por mí por esas cosas que me pasan de pronto yo también siento que además a mí me influencian ustedes no solamente cuando digo ustedes me refiero digamos a los a los youtubers que sigo también a las personas que me responden en twitter y que me interpelan y que me refutan cosas no ya las que me insultan porque no hay no hay mucho que discutir pero hay personas que me hacen muy buenas muy buenas me señalan cosas que me hacen reflexionar o sea que yo también me influencio con la opinión de las personas yo los leo yo leo los comentarios entonces me parece que este papel de influenciador digamos no me gusta ni siquiera el nombre no me gusta eso quiero pensarme como alguien que piensa en voz alta y ahí y a la cual le ayudan a pensar también los demás y como parte de un proceso que estamos de cambio que estamos en los que estamos interviniendo todos margarita pero digamos ya nos dejaste claro que no hubo un hecho personal en tu vida que quisiera llegar a esa empatía simplemente reflexionando escribiendo para 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 los diarios del tema de las columnas pero digamos un hecho externo por lo menos a mí en mi caso una masacre san jose de apartado en mil en dos mil cinco cuando uribe era presidente bueno dos hechos ese es el primero y en esa masacre murieron tres niños uno de doce uno de cinco y uno de cuatro y yo estaba pendiente la noticia y salió uribe en la en el noticiero a decir que los habían masacrado porque eran auxiliadores de las farc y era un niño de doce una niña de ocho y una niña de cuatro años yo me pregunté auxiliadores de las farc un niño de cuatro años ahí todo cambió en mí lo otro era que al mismo tiempo que mi mamá que que veían los diarios que pregunaban la ayuda a los huérfanos y a las viudas mi mamá lloraba porque no tenía como a darnos la comida porque ella sufría mucho cuando pasamos muchas necesidades entonces cuando yo veía esa propaganda ridícula de que el apoyo es para las viudas y para los huérfanos de esos militares caídos en baja y cuando me daba cuenta que la vida real era todo diferente también todo cambió en mí pero entonces en ti hubo un hecho externo que de pronto te conmovió y decir no aquí todo está mal no no recuerdo un hecho en especial porque ha sido como un una progresión como un llenar la copa que es el robo sistemático de todo de todo entonces digamos ahorita que se me ocurre cuando cuando el escándalo de palacino y de salud cop entonces esto de que se roben la plata de la salud y de la educación digamos para mí ya esa es ese parche que se ha robado la salud y la educación no más ese ya digo no 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 hay no hay derecho o sea no se puede nombrar eso es es realmente crear miseria con toda la desfachatez y con toda la villanía posibles entonces eso sobre todo la ladronería la falta de grandeza no te puedo hablar de un hecho en especial pero es todo el conjunto de cosas toda la sí la corrupción que ya es que esa palabra me cansa pero es esa falta de grandeza de nobleza de sensibilidad de empatía así es 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 demasiado es demasiado así es pero en conclusión margarita para entonces para qué la política para qué es importante la política para ti o no no es tanto porque cómo cambiamos eso de qué manera para mí la la política es inevitable digamos cuando uno dice que no le interesa la política es porque no le interesa observar el papel que de por sí ya tiene como persona en el mundo de una persona que se maneja dentro de una sociedad está ejerciendo un papel político aunque no lo quiera una cosa como te digo y repito es que no no se quiera apersonar de ese papel y eso me parece además muy legítimo hay gente que no le importa y yo sí he sido de esas personas además pero ahora me parece muy interesante cuando uno se siente parte del ejercicio colectivo de la política porque si lo somos lo somos de por porque somos seres humanos no más porque somos seres que nos asociamos unos con otros y que no podemos ser sin el otro entonces eso ya implica una relación política donde haya relaciones de poder hay relación política por eso en esta casa también se siente digamos la relación política que yo tengo con mi marido que tengo con los hijos de mi marido con todo con todo sea la cuando decían que la política que lo personal es político es absolutamente así pero bueno digamos dice uno como ya ya queriendo intervenir activamente en como en un papel específico dentro de la política pues esta pregunta de cómo hacemos para cambiar primero yo estoy tratando de cambiar yo misma he ido cambiando poco a poco pienso que así como antes no me interesaba la realidad del país hoy me interesa muchísimo y quiero seguir interviniendo o sea que hasta ahora como mi papel como como contribuyente del cambio como contribuyente del cambio estoy haciendo lo que estoy haciendo es lo máximo en ese tema del desinterés del asocio con la política tú crees que qué es lo que más daño le hace al país la perversidad de los malos o la indiferencia de los buenos pues a mí no me gusta dividir el mundo en buenos y malos soy enemiga de hacer eso porque uno espera perversidad del malo entonces yo prefiero eso que la perversidad del bueno la perversidad del bueno no estoy hablando de la indiferencia del bueno porque es que la perversidad del bueno es más peligrosa que la del malo porque la del malo no dice bueno el señor es así o la señora y ya uno sabe a qué atenerse pero el que se cree bueno esconde una perversidad que nosotros todos tenemos o sea yo creo que ninguno de nosotros pasa el examen de bondad si uno realmente tiene coraje para para mirarse honestamente uno sabe que no no es tan chévere que uno no es tan bueno pero lo importante de reconocer eso es no pasar la barrera del sobre todo la barrera del pensamiento hacia el lenguaje o pasar ese filtro y luego pasar a la acción con algo que uno sabe que es que es que es antiético o que sí o que es simplemente un delictivo o lo que sea en el sentido muy negativo de la cosa pero pero yo no creo que seamos personas buenas del todo y no me gusta ver enemigos en los ver a un enemigo para yo sentirme mejor moralmente no prefiero ser dura y rigurosa con conmigo misma y ver dónde puedo dónde puedo dónde puedo mejorar o dónde puedo ver mi villanía también mi maldad mi mezquindad eso sí me interesa mirarlo y una pregunta así un poco banal yo sé que pronto ya entre esta respuesta acertada que me acabas de dar de pronto está implícita ya pero que tú crees dónde ubicas el uribismo entre la pervertida o en la indiferencia creo que me acabas de responder ya por adelantado bueno pero es interesante también hacer esa especificación digamos con respecto al uribismo no me gusta no me gusta presentar al uribismo como si fuera el enemigo así como ellos siempre buscan un enemigo en las farc y en los petristas entonces nosotros también hacer lo mismo pues no no me parece no estoy de acuerdo fuera de eso pienso que dentro del centro democrático digamos dentro del uribismo también hay personas que saben argumentar que son respetuosas que saben exponer sus ideas o sea no todo el mundo es es grosero ni ese sí no todo el mundo es un patán no ya vemos que del lado del petrismo también tenemos personas que reaccionan muy emocionalmente y que tampoco o sea con reacciones que tampoco comparto entonces yo no digo que los uribistas sean perversos simplemente no estoy de acuerdo con esa corriente no me identifico en nada tengo cero cero afinidad con esas ideas con esa actitud ante la vida y todo o sea tengo no tengo afinidad con nada de lo que proponen ellos y de lo que he visto que pasa con ellos en el gobierno y entonces no puedo estar pero no voy a caer en la trampa de verlos como el enemigo para yo sentirme superior moralmente yo preferiría entonces que los que están estamos pensando del otro lado estemos haciendo visible porque nos gusta el proyecto que seguimos porque nos gusta ese proyecto y y verlo y brindárselo a la gente para que la gente lo estudia lo vea y lo compare no no convencer a la no convencer por convencer es simplemente exaltar y visibilizar lo que a nosotros humildemente nos parece y nos gusta para este país sin necesidad de calificar a los uribistas de perversos o enemigos porque en este lado también hay de lo mismo excelente o sea tú eres más team maquiavelo que ruso en el en el tema decir que el hombre es malo por naturaleza no que nacemos buenos y que nos corrompen nacimos malos yo no sé no sabría pero yo si sabes que es lo que yo siento no es maldad es que el hombre es contradictorio por naturaleza porque un hombre 1 vamos a hablar el hombre en sentido de la humanidad el ser humano que nace y sabe que se va a morir ya con eso tiene para que todo en su vida sea una contradicción los los animales no saben que se van a morir el hombre que está consciente de su muerte empieza a sufrir la dualidad hasta el final y todo lo que el hombre toca tiene un sin salida tiene una contra una contra pregunta tiene un cuello de botella todo no hay nada no hay nada que el hombre no toque que no se vuelva en algún momento contra él entonces no es maldad yo no lo calificaría como maldad sino como contradicción el hombre está permanentemente debatiéndose en dos en los dos polos en la vida y la muerte como no lo como lo va a hacer pero entonces hay que abrazar la contradicción también saber qué hacer con ella porque siempre la vamos a experimentar o por lo menos yo soy muy consciente de las contradicciones que tengo que son permanentes margarita entonces ahí bueno me parece también que podríamos hablar de la antología del estudio del ser pero 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 no quiero llegar a eso en cuanto a quiero más bien quiero asociarlo con tu formación como actriz la afinidad y el interés por esa justicia social en el país tus estudios de lo que decía del ser y en general de la filosofía te hace más susceptible a entender la verdad sobre el entramado político esa pantomima de querer servirle a la gente identificar quién está actuando en ese mundo de pronto tienes esa capacidad y por eso despiertas un poco en ese sentido esa es una pregunta bien difícil porque porque como actriz si tengo como parte de mí de mi método y de mi disciplina observar mucho a la gente entonces en nuestras clases de actuación se nos hacía mucho énfasis en que las palabras estuvieran teñidas de la emoción y ahí se descubría la verdad del sentimiento no lo importante que cuando un actor es verdadero es porque su sentimiento está conectado con la palabra con el sonido de la palabra a veces nos ni siquiera nos hacían aprender los diálogos sino sólo sonidos sonidos que no se entendieran pero la emoción y la emoción es genuina la otra persona el compañero con el que estaba haciendo yo el ejercicio o la compañera entendía entonces la el lenguaje la emoción se entiende entonces lo que les pasa a los políticos es que no conectan la palabra y la emoción porque dar gritos como hacen algunos senadores en el congreso no necesariamente es es conectarse con una emoción o hay emociones que hablan de otra cosa y que no tienen nada que ver con la palabra entonces eso sí digamos que eso sí es posible desde mi disciplina como actriz verlo en los políticos porque eso sí que son 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 actores algunos muy muy malos digamos en el caso de duque que me ha pasado desde mi punto de vista como actriz es que no lo veo conectado la emoción y la palabra están completamente disociados en él entonces es como si fuera un robot que se ha aprendido la información muy bien además porque tiene muy buen muy buen verbo no se lo no sólo aprende porque para mí el teleprompter es fatal en los políticos para mí el teleprompter es una mentira de lo que realmente se quiere expresar es algo predeterminado tú cuando quieres predeterminar o prescribir algo que le quieres comunicar a los colombianos de ahí yo creo que parte todo es una mentira no sé no sé bueno me pasaba sobre todo en la campaña de él que era como como una persona que que vota información como si fuera un sin un robot o sea él se tenía muy bien aprendido su libreto y lo hacía bien lo hacía bien en cuanto a la persona que vota letra y vota letra y vota letra pero no no hay no hay el ser de él no se ve no se ve y tengo esa sensación de muchísima lejanía con con él en ese sentido pero bueno si sabemos que los que los políticos también he oído y me dicen mucho mire margarita no le apuesta a ningún político ni a petro ni a nadie porque todos mienten todos no hay político que no mienta un político que no sabe mentir no no puede meterse en política sin embargo mira que con todo y eso no quiero creerlo todavía yo digo que me voy a gastar este último cartucho porque creyendo creyendo en algo yendo en un proyecto es porque digamos en el caso de petro conozco a él pero pero su proyecto me gusta y habla y esa misma pregunta pero con petro a mí también me pasa lo mismo cuando siento que él habla digamos puede pasar hasta por arrogante pero mejor es por la naturaleza en la que en la que se expresa y en la que habla y en la que como que se siente preocupado porque el otro entienda un cambio tú que estás preocupado es por convencer que es diferente no y mira y otra cosa de petro es que él gasta mucho tiempo explicando cada cosa porque es una hora explicando cómo va a ser su política económica otra hora explicando cómo va a ser la política energética cómo cómo va a solucionar la cuestión de las pensiones cómo es su postura frente al aborto como es todo entonces uno tiene la oportunidad de oír porque además el hombre se extiende mucho pero oír muy minuciosamente cómo es que va a cambiar las cosas que dice que va a cambiar ahora cuando me dicen usted porque está tan segura de que petro va a ser buen presidente no estoy segura no sé si va a ser buen presidente ojalá lo supiera solamente puedo decir que esas ideas y todo es su proyecto como está articulado a mí me gusta me gusta me suena coherente ahora vamos a esperar y claro que ojalá que hubiera más opciones vamos a esperar que más que más hay que más esquema sale no margarita está las dos últimas preguntas como uno viste que en ecuador sabes quién es juan fernando velasco no un cantante muy famoso de ecuador yo creo que el más más famoso de ecuador yo creo que si escuchas una canción de él vas a vas a vas a saber quién es yo 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 lo conozco más por sus canciones no se sabe muchas canciones pero no se sabe el nombre de los cantantes él en estos momentos es ministro de cultura y quiere ser candidato a la presidencia de ecuador un caso muy interesante lo entrevistó julio sánchez cristo hace dos días digamos la política es ese 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 labor altruista empática como veníamos hablando a ti no te interesaría de pronto participar en ese derecho que tú tienes constitucional de elegir y también ser elegida pues no no me siento apta para eso porque lo digo que no soy buena para para debatir para convencer digamos para para defender para defender argumentos no 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 creo que no tengo talento para eso digamos no tengo tengo una visión muy micro no veo las cosas como 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 desde un plano general donde donde me quepa digamos un país en la cabeza o un proyecto más grande que los que los pequeños proyectos que yo manejo como estudiante me en este momento me sentiría completamente incapaz incapaz de ejercer un cargo político público no me refiero quedarme digamos desde la filosofía lo único que puedo hacer es reflexionar sobre lo que yo veo es reflexionar si libremente sin estar obligada a presentar soluciones porque lo que hace el filósofo es muchas veces más bien preguntar y problematizar y no resolver qué es lo que le corresponde al político entonces me va mejor reflexionando y dudando que que siendo asertiva como como política así es la única pregunta que te hice off the record para que te dije que pronto pensarás fue esa que demanda te mandaron especial a hacer fue esta del feminismo y del machismo en toda tu carrera cuál crees que ha sido tu personaje más machista como protagonista como mujer y que más aceptado el patriarcado y que desde una perspectiva ahora con la nueva ola del pensamiento puedes decir qué tonto era pero ese personaje o el otro personaje que tú puedes decir este personaje encaja perfectamente en ese nuevo pensamiento de este siglo 21 cuál crees que sería el personaje más sumiso y el personaje más feminista primero un beso para quien me mandó la pregunta beso para ella tu madre bueno el personaje más feminista el que se me viene a la cabeza ya mismo es la caponera que era una mujer que lo que más pregonaba durante toda la novela era su libertad y su independencia de lo que quisiera de ella cualquier hombre e incluso el ser que del que ella se había enamorado ella no quería que la encerraran en una casa y entonces lo que quería era cantar y este libro y además era muy ya muy mostrona de su cuerpo era como a mí me gustaba hacer ese papel porque yo no soy así en mi vida no me manejo así con esa libertad con mi cuerpo y así lo tenía en podía sacar por ahí las ganas de exhibirme pero a exhibirme con mucho orgullo no con vergüenza entonces yo pienso que ella era bastante feminista esta mujer que ella sentía que tenía derecho derecho el derecho es iguales que los de su marido Dioniso Pinzón era era muy machista Mucho Peinado Total sí era muy machista y además que era muy posesivo con ella pero lo curioso de la telenovela es que ella sí termina sucumbiendo ella termina rindiéndose y casi y casi muerta pues en realidad en la historia ella se muere hicimos me acuerdo dos finales uno en el que ya se moría o creo que sí que si al final escogimos esa se murió se murió se muere de depresión de tristeza de depresión no de depresión sino de depresión de estar aprisionada eso la mató a ella la mató bueno y la y la más sumisa pues hice uno hace poco para netflix una mujer que supuestamente pues era como la dueña de una hacienda pero completamente sometida a su marido al poder de su marido y digamos que ese ha sido el papel como más más triste que he hecho como mujer no y qué opinas del principal de bueno no no uno de los principales de café aroma de mujer que yo me acuerdo tanto que esa novela se transmitía al mismo tiempo de de las aguas mansas por allá en el 94 y yo prefería las aguas mansas porque nunca entendí café aroma de mujer pero luego me la vi hace como cinco años por youtube y de ese personaje que piensas pues que tenía como flash a sus feministas pero había está estaba dentro de la estructura patriarcal ella quería casarse al final termina casada con él y con un mundo de hijos y supuestamente la familia feliz no o sea que ella ella muy al principio cuando quiere surgir y cuando quiere alcanzarlo a él pues tiene de pronto de estos momentos muy poderosos donde se abre paso donde ella sí se siente poderosa como mujer pero también está completamente marcada por por el hecho del matrimonio es que el hecho de terminar casándose ya es como ya eso es una de las señales más específicas más es sí más específicas del patriarcado del matrimonio así es pues gente ha sido un honor haber tenido para mí a una de las mejores actrices de la historia de nuestro país no solamente actriz compositora presentadora cantante escritora se me olvidó decir esa esa escritora y próximamente filósofa ser o licencia o licenciada filosofía bueno sabes que no sé qué soy que seré pero no faltan o sea dentro de cuarto semestre ya tengo 55 ponele que que cuando tenga 59 me graduó o sea que no me cuento pero bueno próxima te invito a mi grado dale Margarita muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación ha sido de los mejores ejercicios que he podido hacer desde que empecé a hacer ese trabajo y nada muchísimas gracias no a ti muchísimas gracias por la invitación disfruté muchísimo la entrevista gracias gracias a todos nos vemos el viernes en Vector Reacción chao 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 chao